Y en el día de ayer fue presentada las memorias del presidente del Senado, don Eduardo Estrella. Aún cuando hay diarios que dicen de incertidumbre de quién va a presidir ese organismo en el próximo año, ayer recibió un gran espaldarazo don Eduardo, una buena presentación. Estuvieron sus colegas, una gran mayoría de ellos, no estuvieron todos. Se hizo en el auditorio, no se hizo en la Asamblea Nacional, en el auditorio del Senado estuvo la vicepresidenta de la República, muchos funcionarios invitados especiales. Y creo que fue una presentación acorde con el gran trabajo que ha hecho el Senado. Y llama la atención el hecho de que van a crear una unidad para darle seguimiento a la inversión del gobierno en el tema presupuestal. Creo que ha sido una unidad para vigilar el uso del dinero estatal. Don Eduardo habló ahí con mucho brillo, con mucho entusiasmo, y evidentemente que creó el ambiente para una verdadera rendición de cuentas. Por ahí anda, aunque dicen los diarios algunos, que sigue el dilema para la elección de las nuevas autoridades, que pienso que se va a quedar don Eduardo y don Alfredo Pacheco. Don Luisín, bríndeme un café. Café Santo Domingo, café del bueno. ¿Le interesa saber la agenda?